Desde muy temprano en la cocina, unos 300 almuerzos fueron preparados para venderlos en diferentes negocios. Una tradición que tiene varios años y que se convierte en una fórmula exitosa para recaudar fondos para los diversos proyectos que tiene la Escuela de Santa Rosa. Preparando los almuerzos campesinos que ya es una tradición en la escuela, esto nos genera fondos para diferentes ayudas en la Junta, para que se aprovechan en actividades con los niños o comprar materiales que hagan falta en la escuela. El trabajo es arduo pero se hace con muchas ganas y empeño. A partir de las 3 de la mañana con un grupo bastante bonito de miembros de la Junta de Educación, miembros del Comité de Padres de Familia y también muchas madres que aunque no son de la comunidad estudiantil son vecinos que nos han venido a colaborar. Una tradición que es parte de esta escuela y donde todos participan. Durante varios tiempos llevamos la tradición de los almuerzos en Hoja, aquí participamos los padres de familia, los miembros de la Junta, la del comedor, varios ayudamos desde las 3 de la mañana del día antes, llegamos a alisar con todo lo que se necesita. La unión de grupo y recaudar los fondos para algunas necesidades que tiene que cubrir la escuela es uno de los fines de esta actividad y que se cumplen a cabalidad. Son de suma importancia porque ayudan primero que todo a recaudar fondos para los diversos proyectos y las diversas actividades que se ejecutan durante el curso lectivo y también un asunto muy importante también es el valor que se da de convivir, de unir a la familia, unir a los miembros a que participen, a que colaboren y ayuden todo en bien principalmente de los estudiantes. Valió la pena la madrugada, el esfuerzo, la misión se cumplió y la tradición de los almuerzos campesinos de la Escuela Santa Rosa se vivió una vez más.